¡Apuestas deportivas! ¡Una Xperia! ¡Grandes ganancias! ¡Una Xperia! ¡Coeficientes elevados! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas confiable! ¡Una Xperia! ¡Una Xperia! ¡Casa de apuestas! Regístrate ahora y obtendrías el bono de 100% y podrías llevarte hasta $2,200 pesos. Link en la descripción. Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos una vez más al canal de Rikifutbol. El día de hoy tenemos una gran noticia para aquellos aficionados de la selección mexicana. Y es que bien, logramos conseguir algunas palabras de Matías Almeida acerca de qué es lo que piensa de dirigir a la selección mexicana. Y es que bien, después de un buen paso en Chivas, el director, el exdirector técnico mejor dicho de Chivas, ha dicho que la selección mexicana siempre ha sido un sueño para él. Dirigir selecciones es un nivel más alto que los clubes. Y sabe y conoce las cualidades de esa selección mexicana. Sabe que tiene jugadores con mucho potencial, jugadores a desarrollar. Y que sabe que podría dar un muy buen papel a lo largo de este proceso que tardaría entre 4 a 8 años para vernos campeones del mundo. Es un director técnico el cual ha demostrado sus capacidades en el club de Chivas. Y actualmente la FMF estaría interesada en los servicios del argentino. Así que Matías Almeida podría llegar a la selección mexicana. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos. Esto fue Rijosotbol. Hasta luego.